De Cuba, viene surcando mares, soleando una bella ciudad. Batallar en mis sueños, una acera lejana, me diría, me angazó corazón. De pronto me encontré en esta playa de finas y suaves arenas. Escuchando a balleras preciosas, salidas de lo hondo del mar. En estas heridas cantas quedas de estar. Corriendo a balleras yo quiero estar. Y desde aquí volar con la imaginación, soñando junto al mar. Torre vieja querida, tú eres la luz. Que me alumbra siempre en la oscuridad. Farón cuya luz diré, mi vida hasta el final. En torre vieja siempre yo quiero estar. Los sueños que traía de Cuba. Aquí se vieron todo realidad. Y el sabor me ha que las mucas lejanos. Aquí se convirtieron en sal. Yo vivo rodeado de gente que ama esa bella ciudad de mar. Y las semillas del amor aquí encontré. También yo le había dado la paz. En estas heridas cantas quedas de estar. Corriendo a balleras yo quiero estar. Y desde aquí volar con la imaginación, soñando junto al mar. Torre vieja querida, tú eres la luz. Que me alumbra siempre en la oscuridad. Parón cuya luz diré, mi vida hasta el final. En torre vieja siempre yo quiero estar. En torre vieja siempre yo quiero estar. ¡Aplausos! ¡Aplausos!